Estamos viendo una International Warstar que ha sufrido un daño en su punta de eje trasero debido a que muy seguramente falló uno de los rodamientos y el eje lateral ha fundido el material de la punta. Va a ser necesario cortar la tuerca y los rodillos para poder sacar el bocín y hacer el cambio de la punta. ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo tenemos listo para llevárnoslo al banco de prueba. Vamos a empezar el proceso de marcar dónde vamos a hacer el corte. Estoy usando un calibrador con un pedazo de tiza industrial y aquí donde tiene el empate regularmente es donde viene una soldadura por fricción que trae el eje originalmente. esta es una punta de un eje Kembor, también era de doble troque. trasladamos la medida que hicimos en el eje de internacional a esta punta que va a ser la de reemplazo. ya tenemos las marcas, procedemos a cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos cada uno de los cortes pulidos. Vamos a proceder a colocar la plantilla de centrado fabricada en elco. Tenemos que tener en cuenta que la ranura del seguro de las tuercas va, en este caso, de este tipo de ejes, en la diagonal. La ubicamos en la diagonal. Nos ayudamos con dos pinzas de presión para ajustar el anillo en su posición. ¡Listo! Ya lo tenemos en su punto. Ahora, tratando de que todo esté ajustado, coloco estos suplementos que tengo previamente hechos. ... ... ... ... después de tenerla ubicada ya empezamos en estos momentos a fijar esa alineación vamos a hacer cuatro puntos en cruz para que esta alineación sea el comienzo y 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 miramos la alineación y en estos momentos tiene una alineación muy 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 buena si vamos a empezar nuevamente a seguir punteando la en cruz en los espacios que representan la mitad de lo que estamos haciendo vamos a empezar en el inicio es muy importante estar revisando cómo va la alineación después de aplicar cada ronda de soldaduras seguimos todavía con una excelente alineación ah 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 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir haciendo los puntos en cruz hasta tener toda el área punteada, como si tuviésemos un cordón. Al hacer los puntos en cruz, uno opuesto al otro, neutraliza esa fuerza que ejerce cuando se enfría cada punto. ¡Gracias! 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 Ya hicimos la soldadura con MIG, soldador MIG. Me gusta hacer una soldadura combinada. Ahora vamos a aplicar el electrodo de 70-18, calibre 1 octavo, con una maleta inversora gladiador de 220 amperios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos terminado de soldar la punta a este eje de International Water Star, este eje trasero, en un banco de prueba diseñado en elco. Los dos primeros cordones en el proceso de alineación, que es el más importante, porque si desde un comienzo lo hacemos con una alineación perfecta, vamos a obtener excelentes resultados. Ya es más difícil que empiece a desalinearse cada vez que le echamos más soldadura. Terminamos la soldadura aplicando el electrodo 7018 de un octavo, marca Soldarco.